Hoy, el telón de esta mentira se cayó La función de esta película culminó Porque en una relación de dos siempre habrá un tercero Quisiste esborrar las huellas que dejé en tu corazón Trataste de olvidarme y se te va a hacer difícil Me prometía todo lo que me decías Y yo de tanto me lo creía Me prometías y nunca cumplías Era mentira todo lo que me decías Y yo de tonto me lo creía Me prometías y nunca cumplías Es que yo no entiendo cómo hay personas que juegan con los sentimientos Y las gente tal manera te utilizan Y después te dejan Pues es lo que Dios quiera Me engañaste, me utilizaste En tu nudo me enredaste, fumaste Mi corazón y lo arrojaste Y te manchaste O sea, te la jugaste O sea, te la jugaste Era mentira todo lo que me decías Y yo de tanto me lo creía Me prometías y nunca cumplías Era mentira todo lo que me decías Y yo de tanto me lo creía Me prometías y nunca, nunca, nunca me cumplías Quisiste tapar el sol con un dedo Y en el lecho te quemaste Oh no Quisiste sacarme de tu interior Pero siempre estaré en tu corazón Veo el tiempo que va No vuelve Como yo puedo borrarte de mi mente Aunque el dicho dice que un clavo saca otro clavo Pero en tu interior yo me encuentro remachado No te di oro porque no tengo riquezas Pero si mi vida entera y te cumplí mis promesas Nunca supe pero me imaginé que eras pesa Pero nunca digas nunca y ya aprendí de esa Aún no soy el dueño de tu piel Porque lastimosamente lo tienes a él Mami te quedo bien cruel Pero yo la ruedo si la mujer es de esa y el hombre Era mentira todo lo que me decías Y yo de tanto me lo creía Me prometías y nunca cumplías Era mentira todo lo que me decías Y yo de tanto me lo creía Me prometías y nunca cumplías Oh 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 Respeto de parte de la nota más alta Miguel Ángel es el Mike Representando al este Donde la letra en el monte crece Tú sabes Llévatelo Odio el imperio Cracker Fills Be respect Stanley Mix Bless it down Cracker Fills